Hola a todos y todas, yo soy Carles Gott y os voy a hablar de cómo utilizo el color en mi trabajo. Vale, pues esto sería una imagen que tengo preparada para hacer una serigrafía. Bueno, la serigrafía ya la hice y como veis, esto es básicamente un dibujo que yo hice en blanco y negro, en tinta, y luego lo coloreé con el Photoshop digital para luego usarlo en serigrafía. El medio de la serigrafía ya lo que tiene es que tiene una cantidad limitada de colores que puedes usar y entonces lo que tienes que hacer es utilizar diferentes capas, o sea, como con tres colores distintos, irlos sumando para con ellos hacer mezclas. Si os fijáis así, muy de cerca, perdonad que me timbre el pulso, para conseguir este naranja lo que he hecho ha sido superponerle el rojo y ponerle una trama para que el valor vaya bajando. Bueno, y el tema de la teoría del color. La verdad, como que yo, durante la carrera es verdad que sí que decimos mucho y yo creo que eso se te queda, pero poco a poco, a medida que uno va trabajando, va cobrando todo sentido. Y yo, por ejemplo, creo que lo que... O sea, la regla hasta que uso más es el tema de los complementarios, ¿no? Normalmente a la hora de pintar, si os fijáis aquí, siempre elijo como tres colores basados en los colores primarios, que serían un amarillo, un magenta y un azul. En este caso no cogí un magenta, sino que cogí un rojo, que entonces mezclado con el amarillo me da un naranja, como el de la calabaza. Y luego el azul elegí como... Este sería el tono puro, aquí. Este que veis aquí. Esto sería como el azul, un azul más tirando hacia oscuro. Y bueno, y el amarillo, pues es... El amarillo lo tiré un poco hacia como amarillo-limón-fosforito. Y luego cuando se mezclan todos juntos... A ver, aquí es un poco difícil de ver. Mira, todos juntos dan este marrón. Bueno, sí. Y a la hora de colorear la imagen, pues sobre todo para yo conseguir que cada figura destaque y que destaque sobre el fondo, yo creo que los dos elementos más importantes son la calabaza y la serpiente. Entonces, desde el principio ya decidí que como que todo lo que era fondo iba a ser mayormente azul y luego los elementos a destacar encima, pues iban a ser más tirando hacia naranja tonos cálidos. Y bueno, aquí se puede ver la calabaza. Esto da como una figura naranja grande, con luego el humo que le sale, que sería tirando a frío, pero sigue teniendo una base de amarillo. Y luego la serpiente de aquí abajo, que es básicamente amarilla. Así que es como amarillo, naranja, amarillo, y luego todo lo demás azul. Y nada, esto es todo lo que os puedo decir sobre esta serigrafía. Se llama Witch Hunt y la hice en honor a Halloween, al paganismo, y haciendo una especie de crítica a la comercialización de lo pagano. Y también habla de la caza de brujas. Tiene un mensaje como un poco feminista. Bueno, espero que os guste. Ahora, un beso.